La construcción de la necesaria convivencia y cohesión social en Europa Deben combatirse activamente los discursos y narrativas racistas. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy peligrosas para la construcción de la necesaria convivencia y cohesión social en Europa. Las organizaciones firmantes exigen también al gobierno español Respetar escrupulosamente los derechos humanos en la frontera sur Agilizar la acogida de personas refugiadas a través de los programas de reasentamiento y reubicación Incrementar los fondos de ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo Sin utilizar los fondos de cooperación internacional como compensación o incentivo Al control de fronteras ni destinarlos a la atención de personas solicitantes de asilo y refugio en Europa Estamos aquí fundamentalmente porque no nos sentimos integrados en este mundo en el que vivimos Y cuando nos hemos dado cuenta de algunos síntomas Uno de ellos ha sido el de los refugiados Lo que está pasando ahora, esto que llaman la crisis de los refugiados No es tal, es simplemente un síntoma más del mundo en el que nos han metido Y no nos habíamos enterado que estábamos incluidos en él Entendemos que esto es absolutamente impresentable Además por una razón, adquiere una gravedad especial Porque no es el hecho de un loco aislado ni un psicópata criminal Sino que son cabezas pensantes que se han juntado y durante meses Han concluido que los seres humanos somos cosas Dicho este discurso tan brillante como lo cuente Voy a pedir un minuto de silencio Por estos hechos que han ocurrido tan terribles en Orlando Incorporar en las políticas migratorias a nivel europeo El objetivo de la gestión de las nuevas fronteras invisibles Que se están generando en nuestras ciudades y en nuestros barrios Con una apuesta decidida por la construcción de convivencia Y diálogo intercultural ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video